Bueno, vamos a empezar con el tema siguiente, que es el tema sextíctima, bueno, pues, va a ser, pues, una parte importante de la nota de la segunda y la tercera evaluación, bueno, porque, bueno, vamos a tener que hacer, bueno, pues, lo que hay un plan de negocio y una serie de pasos o etapas que hay antes de echar un negocio adelante, ¿no? En el plan anterior hablamos de, bueno, pues, de lo que tiene la vida de negocio, de lo que tiene la vida de negocio y tal, bien, pues, cuando ya tenemos una idea, pues, en este tema lo que hacemos sería el desarrollo, del plan de negocio, ¿vale?, del plan de negocio, ¿vale?, entonces, hay una serie, como os decía, hay una serie de fases o etapas, de lo que tenemos, pues, bueno, yo 24 de 2, de negocio, y uno, y estamos en la iniciativa activa y aprendedora de cuarto de las, ¿vale?, Entonces, el desarrollo del plan de negocio, bueno, pues, vamos a ver la primera pregunta, que son unas generalidades, o una especie de introducción, generalidades, 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 un conjunto de, bueno, pues, el plan de negocio de, antes de nada, un documento, que describe las características de lo que sería el proyecto de negocio, ¿no?, del proyecto de negocio, ¿no?, del proyecto de negocio. tamb Solo, bueno, una serie de cosas que hay que hacer, y para confesionarle, pues, hay que llevar a cabo, o, pues, planificar, podemos decir, una serie de etapas si queréis llamar pasos, fases como queráis entonces aquí vais a hacer una especie de esquema de fases y luego a lo largo del tema vamos a ir desarrollando cada una de esas fases bueno la primera de todo sería una vamos a ver un poquito abajo la primera, bueno, voy a hacer así una especie de esquema esta sería la primera que sería lo que se llama la presentación presentación del plan de veros vale, ahí viene la presentación del proyecto y esto hace ser ¿a quién será? bueno, pues esto hace ser a unas personas que se llaman promotores vale que esto es en el fondo son los que tenemos que que casi engañar o seducir ¿para qué? para que si porque si no es eh presentación del plan de negocio bueno, pues esto como queráis decir ¿eh? a los promotores bueno, pues los promotores son unas personas que tienen un montón de dudas pero también tienen un montón de de dinero ¿no? entonces si yo yo soluciono los dudas si si yo yo saco todo esto pues ellos van a dar dinero para eh financiar el proyecto ¿no? que es el fondo yo del importante ¿no? luego un segundo paso sería bueno, pues hacer lo que se llama esta es una parte muy guapa y a mi siempre me gusta mucho detenerme esta fase porque es una fase bastante bastante guapa porque ayuda a conocer a los clientes y demás ¿no? lo que se llama el plan de marketing vale y aquí el plan de marketing el tema de la publicidad y el tema de todas estas cosas ¿no? pues por ejemplo ¿a quién va dirigido el plan de marketing? bueno, pues va dirigido por un lado los posibles clientes en el mundo de la empresa los clientes por un lado son los trabajadores son los primeros clientes el cliente interno cuando este cuando oigáis hablar del cliente interno de la empresa son los trabajadores los trabajadores tienen que estar a gusto en la empresa para que la empresa funcione bien si no está a gusto pues mal ¿no? por un lado los trabajadores y luego están los que son los consumidores ¿vale? de su producto es servicio ¿no? y también está pues la sociedad en general ¿no? porque eh damos cuenta que a la sociedad lo que le interesa es que se hagan productos buenos pero también que se hagan productos que por ejemplo no dañen el medio ambiente ¿vale? que de alguna manera reviertan con la propia sociedad ¿no? eh si tenemos siempre esto muy bueno muy bueno pero luego cuando fabricamos digamos mierda al río o echar más producción a la atmósfera o bueno pues de alguna manera no influye positivamente en la gente que llegue a esa cena pues me gusta ¿no? entonces una vez que tenemos ese plan de marketing esa gente esa gente fase es lo que se llama el plan de producción vamos a hablar de producción el plan de producción bueno pues aquí en el fondo lo que intentamos es tener las mejores técnicas y los mejores sistemas productivos ahora unido a las tecnologías el tema del más de más de estas cosas es que conseguir unos bienes y servicios que tengan una alta calidad cuando se pone en economía la curso es el calidad siempre en empresa una alta calidad y que se visca a los posibles consumidores ¿vale? entonces esto es importante ¿no? el tener sistemas productivos que sean muy competitivos sistemas productivos que evidentemente inviertan o que tengan mucho I más D más I que es de investigación desarrollo y liberación porque si consigo este bueno pues voy a permitir que se produzca una mejora de estos tres elementos que en el fondo yo lo que hacen que los D en servicio sean más atractivos de más calidad y al tener que sean más atractivos y de mejor calidad pues van a gustar más y van a hacer triunfar en el mercado ¿no? la siguiente fase muy importante también porque acordaros que hablamos que son los clientes internos del plan de recursos humanos ¿vale? entonces evidentemente trabajamos con personas son personas que trabajan en la empresa ¿vale? y este plan de recursos humanos bueno pues tiene una una parte muy importante que yo la selección de personal esta selección de personal está siempre en función de las necesidades de la empresa y una vez que tenemos seleccionado personal la siguiente fase de la ubicación o situación en el mejor lugar posible ¿vale? sí en el mejor lugar de la empresa ¿vale? con ese proceso de equipo de fútbol ¿vale? me empiega defiendo bien y hoy ponemos de delante de centro ponemos la defensa ¿vale? en la siguiente fase de lo que se llama la formación la formación continua la formación continua lo que nos ayuda es que a esa persona sea lo más productiva posible ¿no? y luego es muy importante que no debemos olvidar de la motivación la motivación y satisfacción de las personas ¿vale? si no tenemos algo motivado y satisfecho en la empresa pues va a marchar rápidamente ¿no? o sea hay que ser lo más justo con las personas hay que evidentemente hay que ayudar todo el mundo si hay que llamar la atención a alguien se llama también pero siempre la motivación lo más importante porque si no las personas si nos pueden escampar a la mínima no el siguiente aspecto importante sería lo que se llama el plan de inversión plan de inversión vale o sea el plan de inversión yo tengo que ver bueno pues de donde saco los recursos que necesidades tengo o sea este plan de inversión tiene dos fases por un lado ver necesidades de inversión de inversión y luego buscar financiación que lleve buscar de inversión que este podríamos decir que tiene otra pequeña fase que sería la de estaría también razonado que sería el plan de financiación vale normalmente cuando se habla de esto llamase plan de inversión y financiación van siempre unidos ¿no? pero bueno que hacemos un plugin más separado para que se haga paso a paso ¿no? y lo que es que tenemos definido esto pues lo que hacemos yo elegir este sería elegir o elección elección de la forma jurídica o sea si monto una cooperativa si monto una comunidad de bienes esto está relacionado bueno pues si monto una comunidad de bienes si monto una cooperativa si monto una sociedad anónima una sociedad comunicada si me pongo como empresario individual esto yo es diciendo básicamente del tamaño que yo voy a tener la empresa de las necesidades de financiación también porque cuanto más tengo que tenga más a lo mejor más necesito que tenga una sociedad anónima porque puedo pues emitir acciones para que la gente compre acciones de la empresa bueno esos son aspectos ya dependientes dependientes de tipo de empresa y demás y el único el último paso que sería ya cuando tenemos todo esto pensado y ponemos a gente involucrada en la idea sería bueno pues que muchas veces llega a parte casi más complicada vale que sería bueno pues todos los trámites legales los trámites los trámites legales que serían para poner en marcha la empresa perdón trámites legales trámites legales para poner en marcha la empresa vale entonces lo dice hay una serie de de fases de etapas que no podemos saltarnos si que podemos a lo mejor ir haciendo alguna de ellas pues simultáneamente pero no no podemos saltar porque si nos saltamos alguna evidentemente el proyecto se nos puede poner en desagüe porque son pasos que están muy estudiados muy tipificados muy concretados y si algo no saltamos o algo no está bien si no buscamos la financiación en sitio adecuado vamos a a un banco que a lo mejor por estar un amigo ahí nos va a meter un tipo de interés más alto o no metemos a una empresa porque ya amigo y luego terminamos enfadados y tenemos que echarle a la empresa y ya no vamos a ser amigos porque no voy a ser amigos y no voy a trabajar en un negocio juntos o bueno pues elegir una forma jurídica por todas situaciones negativas y luego los trámites legales bueno pues yo pues por ejemplo ir al registro o cuando hay trámites legales aconseja que se vaya a alguien o sea de verdad pues por ejemplo o algún abogado o lo que os decía no a un semillero de empresas en el que os van informando de todos los pasos de todo lo que tenéis que hacer y igual de alguna manera bueno pues ayuda a que no se cometan errores ¿no? Bueno ¿alguna ayuda? bueno pues este sería el primer vídeo del tema 6 sobre lo que vamos a trabajar estos días vamos